La conocí en un bloque que es muy alto, me miraba fijamente, parecía muy decente. Me dió la habitación, me llevo yo, me dió. Y quédate, me castigo en la hijeda, un bloqueo en las izquierdas de Luz. Y me castigo en la hijeda, un bloqueo en la hijeda, un bloqueo en la hijeda. Salimos de aquel lugar, y todo los nombres después de bailar. me llevo a su habitación mi propio gusto, el amor 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3